Buenos días a todas y a todos. Bueno, he querido comparecer aquí en este distrito de Ocharcoaga, Churdínaga, que es un distrito de gente que se ha hecho a sí misma, como otros muchos que tenemos en Euskadi. La gente que vive aquí y en barrios como este sabe que nadie nunca les ha regalado nada. Saben que a lo largo de su vida han tenido que luchar para conseguir cada cosa y por lo tanto saben también lo que significa la solidaridad, la ayuda mutua. Y he querido comparecer aquí y acompañado de diez personas que viven personalmente el drama del desempleo. Un drama que solo pueden entender en toda su profundidad las personas y las familias que lo sufren. La crisis nos está obligando a muchas cosas, a muchos sacrificios. Trabajadores que han tenido que adecuar horarios, otros que han tenido que renunciar a parte del salario, pero no hay nada más dramático que quedarse sin empleo. Hoy en Euskadi tenemos 160.000 dramas personales, porque detrás de los números del desempleo hay vidas. Vidas rotas y a mí me preocupa la situación de cada una de ellas. Y mi objetivo es trabajar para darle soluciones. Y la situación de la situación que no se puede hacer el mercado de la economía, la economía, la agudera, la agudera, la agudera, la agudera, la agudera, la agudera. La agudera, 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 la es conseguir crear empleo. Aunque es verdad que en Euskadi estamos mejor que en otros sitios, aunque es verdad que es la primera vez que en una gran crisis tenemos menos paro que en el resto de España, a pesar de que tenemos razones para la esperanza, tenemos 160.000 vidas que no quieren quedar abandonadas y sin futuro. Y en Euskadi no partimos de cero. Estos cuatro años el Gobierno ha puesto en marcha muchas iniciativas para ayudar a las empresas vascas y a los desempleados. A pesar de la oposición irresponsable del PNV, a pesar de que los sindicatos nacionalistas han tenido el objetivo desde el primer día de torpedear al Gobierno socialista de Euskadi, a pesar de que se han dedicado a una oposición política por no ser un Gobierno nacionalista y han convocado seis huelgas generales durante esta legislatura, a pesar de ello, mi Gobierno ha buscado la colaboración con las organizaciones empresariales y con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Hemos buscado la colaboración y hemos llegado a acuerdos importantes. Solo este año el último acuerdo de la mesa de diálogo social ha sido para destinar 321 millones de euros en medidas concretas a la lucha contra el paro. Como digo, medidas que hemos acordado en esa mesa de diálogo con Confebas, con UGT y con Comisiones Obreras. Hemos puesto en marcha también otras medidas para ayudar a las empresas, como los avales para obtener créditos solo este año, más de 2.200 millones de euros en avales, porque es verdad que hay que crear empleo y para hacerlo hay que reactivar la economía y ayudar a nuestro tejido industrial y productivo. Porque si no ayudamos a las empresas, si no invertimos en futuro fomentando la formación, la innovación, no vamos a tener nuevo empleo. Si no ayudamos a nuestras empresas a salir al mundo a buscar nuevos negocios y nuevas oportunidades, no vamos a tener nuevos empleos. Y eso es lo que hemos estado haciendo esta legislatura. En Euskadi tenemos empresarios con iniciativa y gente con ganas de trabajar, pero tenemos que formar entre todos el equipo de Euskadi y trabajar conjuntamente con medidas que ayuden a la economía vasca, a la creación de nuevos empleos y también con medidas que ayuden de forma directa a los parados hoy. Por eso quiero anunciar que propondré que el primer pleno ordinario del nuevo parlamento sea precisamente para esto, para discutir medidas de crecimiento económico y de lucha contra el paro. Propondré que la primera sesión ordinaria sea para plantear un acuerdo general, un pacto anticrisis y por el empleo con todos los demás grupos parlamentarios. Y desde luego no voy a ir a ese pleno con las manos vacías. Voy a proponer medidas concretas para debatir con el resto de los grupos y para decidir. Primero, un gran compromiso para dedicar todo el dinero que recaudemos con el impuesto de sociedades, el impuesto que grava los beneficios de las empresas a la reactivación económica y a planes de lucha contra el paro. Segundo, contratar cada año a 8.000 personas en colaboración con los ayuntamientos. 8.000 parados que hayan agotado todas las prestaciones y la mitad de estos, 4.000, serán contratados entre los desempleados de las zonas con mayor tasa de desempleo. Tercero, propondré medidas especiales para ayudar a los jóvenes a integrarse en el mercado laboral. Más en concreto, propondré la contratación de 2.000 jóvenes con formación al año para que trabajen en nuestras pymes. Y vamos a ayudar a estas pymes con recursos para que puedan hacer estos contratos. Cuarto, propondré ampliar los programas de contratos en prácticas en el extranjero para jóvenes. Programas que tenemos en la actualidad. Cuando entramos al Gobierno había 28. Este año han sido 530 los jóvenes que han accedido a estos contratos y a partir del año que viene serán 1.000. Propongo ampliar los programas de convenios con empresas vascas para planes mixtos de formación y contratación en esas empresas que son punteras en Euskadi. Este año serán 400. Hemos empezado con el convenio con Aernova que ya está formando a 100 jóvenes vascos, 70 ingenieros, 30 que vienen de la formación profesional y el año que viene serán 1.000. Sexto, propondré dar un gran impulso a los emprendedores. Vamos a facilitar la creación de empresas creando una sola agencia de emprendimiento y creando también un fondo de capital riesgo específico para apoyar y ayudar con financiación directa a los proyectos de los emprendedores vascos y especialmente a los proyectos de base tecnológica. Esta es parte de la propuesta que llevaré a ese pleno. Un pacto, como digo, para salir de la crisis y luchar contra el paro y no un pacto para dividir el país con luchas identitarias. Planteé un pacto no en el aire como mera buena voluntad, sino proponiendo medidas concretas que la gente pueda entender y que nosotros podemos explicar. En el Partido Socialista estamos a lo que hay que estar y hoy lo importante es salir de la crisis, reactivar la economía vasca y crear empleo. Y no me voy a perder en discusiones que con el ruido quieran ocultar nuestros problemas verdaderos. Repito, hoy lo urgente es luchar contra el paro y aquí he desgranado parte de mi propuesta. Y quiero deciros que no os vamos a abandonar, que el Partido Socialista, el Gobierno Socialista no va a abandonar a nadie en este país. Vosotros sabéis que no es fácil y yo no digo que las cosas se arreglen con magia. Nos va a hacer falta trabajo y colaboración de todos. Y en que dicen que el presupuesto del año que viene será un 10% inferior al actual, que se hará con mil millones de euros menos. Eso quiere decir que están planteando que el año que viene van a recortar mil millones de las inversiones de este Gobierno. Mil millones en educación y en sanidad y en políticas sociales y en innovación y en ayudas a la economía y en ayudas a la lucha contra el paro. Yo digo que si hacemos una reforma fiscal justa, esos mil millones los obtendremos del fraude y del reparto de las cargas en esta crisis. Esos mil millones los obtendremos de quienes más tienen y no están aportando hoy lo que le corresponde en medio de esta crisis. Me habéis oído decirlo muchas veces. Las cargas de las crisis la están sufriendo, padeciendo y soportando los trabajadores, los que han perdido el empleo, los funcionarios, los jubilados. Yo he propuesto como medidas coyunturales durante el tiempo que siga esta situación que quien más tiene también aporte más. Y por eso he propuesto que los que cobran más de 120.000 euros al año paguen un 60% del IRPF. He propuesto que aquellos que tienen un patrimonio superior a millón y medio de euros tengan un impuesto especial de solidaridad. He propuesto que aquellas empresas que tienen más de dos millones de beneficios al año y no los utilizan para reinvertir en su empresa, para mejorar su competitividad, para crear empleo, paguen tres puntos más de impuestos durante la crisis. Y he propuesto que hagamos planes conjuntos para combatir mejor el fraude que se lleva al año 2.500 millones de euros en este país, que es para que os hagáis una idea de todo lo que destinamos a la educación. Por eso yo digo, el año que viene el gobierno socialista no recortará mil millones del presupuesto. Obtendrá más de mil millones con estas medidas para seguir haciendo lo que hay que hacer en este país. Para seguir sosteniendo los servicios públicos que son la garantía de la igualdad de todos y de todas. Para seguir manteniendo las prestaciones sociales que son la red de solidaridad que este país teje para no abandonar a nadie. Y sobre todo para ayudar a nuestra economía y ayudar a la generación de empleo. Esta es la gran diferencia entre lo que plantea el Partido Socialista y lo que plantea el Partido Nacionalista Vasco, que vuelve a hablar de sacrificios para cargarlos encima de las mismas espaldas. Yo me opongo radicalmente a este anuncio de sacrificios que quiere decir que van a recortar de lo que necesitamos en Euskadi. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a estar a lo que hay que estar poniendo en marcha planes para combatir nuestra principal preocupación que es la lacra del desempleo. Y os puedo garantizar que entre todos podemos hacer las cosas. Euskadi Casco.